la noticia de hoy es que gustavo petro está en consejo de seguridad con danilo rueda yo pregunto quién es el responsable de la seguridad de los colombianos quién comanda el ministerio de defensa danilo rueda porque entonces no lo nombran ministro de defensa y sacan allá al notario del asesinato impune de nuestros soldados y policías iván velásquez que ni le interesa ni le preocupa ni sabe de eso como así el negociador que quiere entregarle a colombia a las farc y al ln es el que maneja la seguridad de todos los colombianos es el que da esas órdenes erráticas que tienen a nuestros soldados y policías desmotivados y desorientados y yo sigo preguntando señor presidente donde está nuestro ejército nacional el patrimonio más grande la institución más prestigiosa de colombia no sale de los cuarteles por orden suya de danilo rueda es parte del plan siniestro para entregarle el país a las guerrillas no podemos seguir así no 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 no